Blazin' the turntables, and rockin' the hottest venues, it's E.J. Flacco. Blazin' the turntables, and rockin' the hottest venues, it's E.J. Flacco. Que donde quiera puede conseguir amores, que no hay cariño que lo haya traicionado, y que mujeres siempre trae de las mejores. A usted señor yo no quería contradecirlo, porque me dice que se siente enamorado, de esa persona que usted quiere como a nadie, hace algún tiempo también durmió a mi lado. Y le diré que me dejó, por pobre aunque la llene de amor. Y le diré que me mintió, diciéndole que no me conoció, y usted señor ya le compró, su cuerpo pero no su corazón. Mirándote a los ojos, curaria. Que conmigo en la vida, que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana ya sea tarde. Quizás para mañana ya sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor Abrigo todos los defectos, en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable, con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso, por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor No hagas caso, por cada hora de extrañarte como un necio Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia En lo que es el amor No te dejaría un momento Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Música Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia Se tendría que hacer nueva historia En lo que es el amor Que no hay cariño Por compartir contigo De la luz de la luz De la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por completo Te llevaría por completo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras Si me amaras como yo Que no hay cariño 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 Pero soy muy honesto Y mi bandera Siempre ha sido la verdad No, no piensen mal Y no me encuentran Con una mujer igual Saben Saben Que es muy normal Si reconocen Lo que soy En realidad Con las damas Caballero Eso para mi es mi querido No es mi culpa Si me quieren Y disfrutan Mi amistad Con las damas Caballero Si me dicen mujeriego Lo que pasa Es que se mueren Tiempo de estar En mi lugar Si te digo que te extraño No me crees A veces A veces No sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto palabras Sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos Si tú fuiste así? Si tú fuiste así No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te miro Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño No te extraño Porque estás Conmigo Aún escucho Tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo En mi oído De otra forma No se puede comprender De ti estoy Profundamente enamorado Necesario Ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes Totalmente cautivado Con tu forma De mirar De sonreír La voluntad Sencillamente Me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas Que te amo Es preciso Que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma No se puede comprender De ti estoy De ti estoy Profundamente enamorado Necesario Ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes Totalmente cautivado Con tu forma Con tu forma De mirar De sonreír La voz La voz La voz De mi vida sin ti Debería llorar En soledad En soledad Ya lo sabía Que tus recuerdos Hay clavados Como espinas Harían perder Hasta mis ganas De vivir Que el tiempo por venir Si había sol O no salía Haría lo mismo Que sin tu amor Y va a caer En un abismo Que sin tu abrazo Nunca lograría salir Pero me equivoqué Mal calculé Lo que en verdad Sería perderte Arrepentirme De mi error De nada sirve Cuando dijiste Este adiós Es para siempre Pero me equivoqué Mal calculé El daño Contra El beneficio Que no debo tener más de un amor Y sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice La ojera de mis leños Lo de ella es más que amor Te voy a presentar A la que dicen Que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor La burla y la condena A la que no merece A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante Con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente Contraste de tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Un tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar constante Con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo Y de mi horario Cualquier momento aprovechamos Para amarnos Nos entregamos ignorando De este mundo El que dirá No hace reclamos de mi amor No hace reclamos de mi amor Es copacío de mi amor Queriendo destahogar la decepción De pronto se sentó frente de mí Un hombre sollo santo de dolor Salud, le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Ese que te llama por las noches Ese que tú llenas de reproches Ese que te ama y que te quiere Y que por tu amor sabes que muere No merece que tú lo desprecies Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti daría la vida Ese que tú mueves a tu antojo Y que al verte se le van los ojos Lo merece ver como lo humilleas Ese que curó tus heridas y velo por ti Cuando llegaste herida a punto de morir No merece en verdad que lo trates así Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Disculpe señor, se lo suplico Si llegan a ofenderle mis consejos Contarle mi opinión, nada le quito Al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó Y a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Y gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora está mimada Fue el dios que con locura la adoraba En métalos de rosas la acostaba Y si despierta No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el viento Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida No 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 décpla Y yo me hago files del gas Mi duda Mi día Mi palabra Mi duda Mi día Miency Mi hugely En Estilo Pasto unquote